Perú vive una situación dramática por el impacto sanitario y económico del COVID-19. Nuestros misioneros demandan nuestra ayuda y nuestra oración para paliar esta difícil situación que se ha llevado ya la vida de más de 20.000 personas. Desde las parroquias se están realizando ollas vecinales para conseguir al menos un plato de comida caliente al día, aunque escasea el dinero. Ayer, tras dos meses, realizaron un primer reparto de bolsas de comida gracias al donativo de un sacerdote toledano. Al menos un plato de comida caliente al día, un guiso, algo de arroz y, si hay suerte, un yogur. Es lo que dan en sí las ollas vecinales puestas en marcha por estos dos misioneros toledanos en la parroquia de mensajeros de la Paz en Villa El Salvador. Solamente se ascienden 100 platos. Más o menos se estima que eso puede ser 20 familias. Por lo tanto, el número de personas que se pueden reunir son 20 personas o menos, que son las que reciben ese plato de comida a solo un sol. Una vez más, los misioneros se convierten en la mano tendida de la Iglesia para luchar contra el hambre y la miseria. Nuestros misioneros en Perú llevan desde marzo viviendo el confinamiento en circunstancias excepcionales. A la grave situación sanitaria se une una crisis económica. Durante 21 años Perú ha tenido un crecimiento ininterrumpido económicamente, pero claro, ha construido la casa sobre arena. Un sistema sanitario prácticamente inexistente, un sistema educativo deficitario, sin seguridad. Entonces, en cuanto ha venido un viento, pues ha caído todo estrepitosamente. No hay camas de hospital. Posiblemente Toledo tenga más camas de UCI que todo Perú. Precisamente en el día de ayer estos misioneros diocesanos pudieron hacer un reparto de comida, el primero que se realiza desde hace dos meses, gracias a un donativo llegado desde Toledo. Se necesita dinero, se necesita la presencia cercana de la Iglesia diocesana a través de la oración y se necesita también responder a la llamada misionera. Es un momento donde, bueno, pues no podemos conformarnos simplemente con que llegue la campaña de Manos Unidas o de la Iglesia Necesitada o de Cáritas y, bueno, colaborar comprando unos lapiceros o echando lo que me sobra, ¿no? Bueno, pues es un momento donde tendré que ponerme de rodillas y pedir por los misioneros y pedir por la gente que está muriendo de hambre. Según los datos oficiales, en Perú han muerto más de 20.000 personas víctimas del coronavirus, unas cifras que no reflejan una realidad de un país asolado por la pobreza, el hambre y la enfermedad. Ellos, Gustavo y Javier, junto al resto de misioneros toledanos son nuestros testigos allí y nuestras manos para hacer presente la cercanía de la Iglesia de Toledo.